El 8, clase número 33, parte 1. Tremenda campaña de liberación y sanidad en Georgia. Jesucristo está haciendo cosas nuevas. Hay cosas que muchos padecen hoy en día, como pesadillas, miedos, pero lo toman como que es normal, porque es de cada día. Son comunes escuchar que hay personas que piensan que cuando están pensando en otras, que no sea su esposa o su esposo, están haciendo bien. Pero esto no es de Dios. La duda que tienen los cristianos de cómo pueden tener demonios, pues si puede haber demonios, porque los demonios no habitan en el espíritu, ellos habitan en la carne. A través de Jesucristo podemos ser libres ya desde la creación, entró Satanás por medio del pecado y desde ahí dañaron toda la tierra. No solo ellos, la tierra fue maldita, dice la palabra de Dios. Desde ahí perdió la bendición entrando el pecado, las enfermedades. Pero obedeciendo la palabra hay bendición. Pero si desobedecemos la palabra misma, maldice. Por el pecado estamos todos destituidos del reino de Dios. Las enfermedades son consecuencias de la desobediencia. Si obedeces, recibes bendición. Pero si desobedeces, recibes maldición. Dios tiene todo el control. Él está en todas partes. Dios es justo. Dios es de justicia. Los demonios ejecutan lo que dice la palabra. Y para solucionar, envió a Jesús. Entonces, el castigo que merecíamos por el pecado, había que solucionarlo. Entonces, Jesús vino a salvarnos con su muerte en la cruz. Él es la justificación de nosotros. Y podemos entrar en el reino haciendo un nuevo pacto a través de su sangre. Al recibir a Jesús como salvador. El centro es Jesucristo como salvador. Porque las maldiciones, Él las llevó. Nuestros pecados también, Él las llevó en esa cruz. Él las quitó los pactos que se han sido renovados con el pacto de sangre que hizo Jesús. Por el perdón de nuestros pecados. También por el pecado entran los demonios y las cosas que le pasan a la persona. Enfermedades, situaciones, son consecuencias. Al identificar las puertas de entrada, va a ser más fácil la liberación. La primera puerta es las maldiciones generacionales. Lo que cometieron los antepasados. Los niños pueden tener demonios porque ya nacen con demonios del antepasado o por maldiciones mandadas por otras personas a uno. Otra puerta es la de pecados propios. Son los que cometieron en el pasado o los pecados que cometemos ahora. Todos los pecados que cometemos comúnmente, esos son pecados propios. También están los traumas o accidentes. Esta es otra puerta que nosotros padecemos cuando hay un atraco, cuando hay divorcio, infidelidad, intento de aborto, maltrato. Por caer, entran miedo. Por sala de operación también. Por rechazo, por soledad, por tristeza, por pérdida de empleo. Todas estas son traumas o accidentes que también es una puerta de entrada de los demonios. La otra puerta, y la que es más grande, es la brujería. Que entra, si hay envidia, ya está ahí. Que ocasiona dolores de cabeza, también hacen muñecos y están llenos de abujas o alfileres. Brujerías que la persona ha hecho por otra persona. También entra brujería en la persona que hace la brujería. En las iglesias también entran brujerías. En los negocios también hacen muchas brujerías. Así es que estas son las cinco puertas de entrada de los demonios. Amén.